Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la literatura prehispánica latinoamericana. A continuación. Un aspecto clave en la literatura prehispánica latinoamericana, un aspecto clave de la expresión literaria indígena, vamos a ver que es su carácter oral, ya que los relatos y las expresiones rituales se han transmitido de una generación a otra para poder mantener esa tradición. ¿Y cómo se han transmitido de una generación a otra? Bueno, oralmente, de padres a hijos y así sucesivamente. Se han transmitido, por ejemplo, relatos acerca de hechos históricos, relatos sobre la creación del mundo, de sus dioses, textos acerca de asuntos económicos, geográficos, astronómicos, botánicos, zoológicos, entre otros. Cabe mencionar que la literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles al territorio americano. Estas literaturas fueron cultivadas por los aborígenes o nativos. La literatura hispanoamericana, sin embargo, se desarrolla en los tiempos de la colonia y esta comprende textos creados por grupos aborígenes o por los propios conquistadores o cronistas españoles. La literatura prehispánica latinoamericana comprende, entonces, todas las expresiones antes, de carácter literario, perdón, propias del continente americano antes de la llegada de estos conquistadores españoles, que en su mayoría pertenecen a la tradición oral y, bueno, a la época precolombina. Destacaron tres grandes culturas por su legado literario y estas tres grandes culturas que destacaron fueron la méxica, que se desarrolló en el Valle de Anahuac, en México, la cultura maya, que es la que se desarrolló en la península de Yucatán y Guatemala, y por supuesto, la cultura inca, que se desarrolló en Perú y parte de Ecuador. También vemos que en Centroamérica o Mesoamérica también se ha desarrollado parte de la cultura maya y la méxica, que ha proporcionado la literatura indígena más antigua y mejor conocida de las Américas. Debo mencionarte que la cultura méxica es una cultura posterior a los aztecas. Bien, parte de esta literatura precolombina está registrada justamente en esa escritura precolombina. En su mayoría, esta literatura va a reflejar los temas de la religión y la astronomía y las historias y el mito de las dinastías. Esta literatura se empezó a conocer a partir de los códices y las inscripciones en los monumentos. Por ejemplo, nosotros conocemos actualmente algo muy conocido de la cultura maya y su famoso calendario. Vemos que ellos sí manejaron la escritura. Vamos a pasar a desarrollar el origen de estas literaturas prehispánicas. A pesar de que es muy difícil rastrear los orígenes de la literatura prehispánica, dado que cuando se produjo el proceso de la conquista, se destruyó gran parte del patrimonio cultural de esta población nativa, vamos a ver que en forma general vamos a conocer el desarrollo de estas culturas. Estas culturas, tanto la maya, la azteca y las incas, se han desarrollado en paralelo. Bueno, conozcamos un poquito de estas culturas. Vamos a hablar de la cultura méxica, que algunos también la llaman la cultura azteca. Ya vemos que los méxicas son una cultura que prácticamente absorbió a los aztecas. Los aztecas eran más sanguinarios. Bueno, los méxicas llegaron al centro de México desde el norte en los años 1200. Según sus leyendas, provenían de una tierra llamada Atlán. De allí viene su nombre. Eran grupos incluidos los Colgua-Méxica, los Méxica y los Tenocha. A principios de la década de 1300, estos grupos formaron una alianza y fundaron una ciudad-estado llamada Tenochtitlán, que hoy se conoce como la Ciudad de México. Este pueblo llegó al poder y conquistó un gran imperio durante el siglo XV. Vemos que el imperio de lo méxica contaba con un sistema de escritura muy parecido al de los mayas. Es así que los méxicas escribieron su literatura en códices, que eran libros que se doblaban como un abanico, y el papel se elaboraba con fibra vegetal de agar. En la literatura de los méxicas vemos que predomina el tema de la lucha encarnizada y violenta, pero de sus dioses, sobre todo de ellos. Bueno, los poetas mostraban su respeto a las divinidades a través de su arte. Con ello buscaban aplacar la furia de estos dioses. Pasemos a conocer algunos rasgos de la cultura maya. A ver, el periodo clásico maya corresponde al año 250 hasta el 950 después de Cristo. Vio la consolidación del poder en las grandes ciudades de los mayas yucatenas, como, por ejemplo, tenemos Chiquernizaz y Uxmal. En este periodo se produjeron los increíbles avances culturales, por lo que los mayas son muy famosos. En el siglo VII, cuando la literatura inglesa aparece por primera vez, los mayas tenían una larga tradición de escribir, o sea, de escribir adornos, vasijas de cerámica, monumentos, y las paredes del templo, su palacio. Ellos tenían, pues, conocían el sistema de la escritura. Además, los mayas, cuando ya vinieron a conquistarlos los ingleses, ellos ya habían empezado a escribir libros. Su sistema de escritura era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas y representaba por completo el lenguaje hablado en la misma medida que el sistema de escritura del viejo mundo. Esto quiere decir que los mayas tenían una perfecta escritura, ¿no? Un perfecto alfabeto para poder comunicarse, para poder escribir. Bueno, uno de los temas tratados en la literatura prehispánica maya era la creación del mundo. Y su obra más representativa es el Popol Vuh o Libro Sagrado del Maya Fiche. Además, muchas de sus obras hablan de eras cósmicas, ¿ya? La creación de la escritura del héroe cultural Quetzalcóatl y el origen del Maya. Ahora hablemos de los Incas. La civilización inca floreció en el antiguo Perú entre 1400 y 1533 después de Cristo. Este periodo se extendió a través de América del Sur Occidental, desde Quito en el norte hasta Santiago de Chile en el sur. A diferencia de los mayas y de los médicos o aztecas, ellos, los Incas, no tenían un sistema de escritura. Sin embargo, los Incas parecen haber tenido una tradición de literatura prehispánica oral bien desarrollada. Es decir, que los Incas transmitieron su literatura o la mantuvieron viva de forma oral, es decir, transmitiendo estos relatos de generación en generación. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, lo atestiguan los pocos fragmentos que sobrevivieran. Aparte del tema religioso, mucha de la poesía inca trataba sobre las actividades agrarias, siembras, cosechas, fertilidad de los campos y otros. Este tipo de poesía se encargaban especialmente los poetas imperiales, o sea, es decir, había unos poetas que se encargaban de transmitir esta poesía en forma de cánticos en generación. Asimismo, había unos poetas populares que escribían temas más individuales, por ejemplo, la pérdida de un amor, el tema militar, las batallas y las victorias, también eran temas muy populares. Algunos fragmentos que han sobrevivido de los Incas tenemos, pues, que son los Jaiji, que son los Ayataki y muchas otras representaciones que actualmente nosotros podemos observar en las danzas. Cada vez que hay una danza propia de un lugar, esta danza muestra una muestra, como que los inicios de cómo se originó. Entonces, ahí podemos ver que están presentes también parte de la literatura inca. Muy bien, jovencitos, esto ha sido todo por hoy. Ya nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias por tu atención.